Y desde la tierra mixteca, con ritmo y sabor, Jerez León y sus teclados. Y estas son las chilenas, que alegran el corazón, Te hacen bailar, vaya pa'ca, vaya pa'ca. Y nos vamos bailando, hasta Santiago Juzclahuaca. San Juan Mistepet, Plan de Guadalupe, Santa Cruz Mundaco, y San Esteban Ataclauca. ¡Ánimo paisanos! Los saludos van, ahí para la gente de Guajuapa. Y para la raza del estado de Guerrero. San Juan Mistepet, Plan de Guadalupe, Santa Cruz Mundaco, y San Esteban Ataclauca. San Juan Mistepet, Plan de Guadalupe, Santa Cruz Mundaco, y San Esteban Ataclauca. San Juan Mistepet, Plan de Guadalupe, y San Esteban Ataclauca. San Juan Mistepet, Plan de Guadalupe, y San Esteban Ataclauca.